Para todos mis hermanos, técnicos de Telemundo. De ilusiones que rodaron con la noche, en la boca un sabor amargo, me recuerda las mentiras que dijimos en los cuentos que creímos. Me fumo un cigarrillo, ya sin ganas, me miro en el espejo y veo a un hombre joven. Cuando en realidad me siento como de cien años, y la noche no termina, cuando el alba la ilumina, y la noche no se acaba con el sol de la mañana. Me tiro a la calle a caminar esta tristeza, quiero perderla entre la gente, atravesando soledades. Para dejar que corra libre un manantial de corazón, voy a dejar que corra libre un manantial de corazón. Abriendo el canto, abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llanto, contigo luna. Y al celebrar. Para dejar que corra libre un manantial de corazón. Voy a dejar que corra libre un manantial de corazón. Abriendo el canto, abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llantos, contigo luna. Abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llantos, contigo luna. Y al celebrar, brindaremos por ti. Abriendo el canto, mi voz se quiebra, cruzando llantos, contigo luna. www.verdad.com Bavido el canto, mi voz se quiebra, cruzando llantos,mans Queen y la ley. Subscr steroid muestran soledades. Música 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 Música